Fecha número 14 del torneo Federal A, arrancamos nuestro viaje en Bahía Blanca en la victoria de Olimpo por 3 a 2 ante Estudiantes de San Luis. Empezaba ganando el local con este gol a los 28 minutos de Brian Guille, imposible para Sacha Becerra. Iba a aumentar la diferencia Olimpo de Bahía Blanca a los 6 minutos del complemento con este cabezazo de Nadir Haddad. Pero iba a empezar a descontar Estudiantes de San Luis, iba a chicar el margen ante Laurinegro e iba a anotar con este cabezazo de Federico Basilchik el 2 a 1 para acercarse un poquito más al local y se iba a repetir la misma fórmula a los 31. 7 minutos después Federico Basilchik ponía el empate parcial, pero a pocos minutos de la finalización del encuentro a los 45 exactamente iba a aparecer Nicolás Capraro. Después de un cabezazo de Tincho Ferreira le pegaba en la espalda y era gol. Victoria de Olimpo, el sexto triunfo al hilo, invicto de 9 partidos, 8 triunfos y un empate. En el Abel Sastre se iba a dar una sorpresa porque iba a caer Deportivo Madrid, antiindependiente de Chilco y por 3 a 1 comenzaba perdiendo el encuentro. A los 36 minutos del primer tiempo después de un centro desde la izquierda, Jonathan López ponía el 1 a 0. El segundo tanto en el complemento a los 6 minutos exactamente con esta hermosa definición Franco Cáceres la colgaba en un ángulo al estilo Matías Suárez para poner el 2 a 0 parcial y de a poquito confirmaba una victoria importantísima para el conjunto visitante. El descuento a los 13 minutos de esa segunda parte, producto de este centro rastrón de Michelena aparecía Emiliano López para poner el 2 a 1, pero a los 34 ya de esta segunda parte terminaba de liquidar el encuentro el rojo a partir de este tanto de Jonathan López. Doblete para el delantero y de esa manera confirmaba una victoria importantísima que lo ubica como escolta con 26 unidades junto a Cipolletti de Deportivo Madrid y Olimpo de Bahía Blanca. Y hablando de Cipolletti visitó a Sol de Mayo de Viedma en Carmen de Patagones donde hace de local el conjunto de Viedma en el cual iba a caer por 2 a 0. Comenzaba perdiendo el encuentro después de este fallo en la defensa, una mala salida no se pudo afirmar para poder rechazar y el que iba a aprovechar esa posibilidad iba a ser Ramiro Balbuena para poner el 1 a 0 parcial. Aprovechaba ahí ese error en la defensa y la ponía junto a un palo imposible para Facundo Crespo. El segundo gol iba a llegar a los 31 del complemento después de este centro. La despeja Crespo e increíblemente vuelve a salir esta vez muy lejos del área chica y el que aprovecha esa oportunidad nuevamente iba a ser Ramiro Balbuena para poner el 2 a 0 definitivo En lo que fue Victoria de Sol de Mayo que ganó después de 6 partidos y Cipolletti cayó en 3 de sus últimos 4 juegos de visitante. En el Juan Gilberto Funes Juventud Unida de San Luis iba a ser fuerte de local ante Villa Mitre y lo iba a vencer por 1 a 0. Con este tanto a los 25 minutos del complemento de la mano de Damián de Hoyos. El delantero ponía el único tanto en la victoria de Juventud que está invicto de 4 partidos de local, 2 empates y 2 triunfos. ¡Pilla Mitre! Segunda caída seguida de visitante. En general Serri San Sinena no se iba a sacar diferencias con desamparados e iban a igualar 1 a 1. En la primera parte no hubo muchas ocasiones de gol pero en el complemento y más precisamente a los 21 de esa segunda parte después de una avivada por la izquierda iba a llegar el centro y el que aparecía iba a ser Ricardo Tapia de cabeza para poner el 1 a 0 para el conjunto visitante. Comenzaba ganando el encuentro el Víbora. El empate iba a llegar a los 51 minutos del partido cuando se estaba muriendo el encuentro después de esta jugada en la cual el árbitro del encuentro, Joaquín Gil, fue penal. Y es por eso que San Sinena iba a aprovechar la pena máxima e iba a notar el empate de la mano de Gonzalo Várez para poner el 1 a 1 definitivo en lo que fue el segundo empate seguido para el local. Y también contó con el debut de Emiliano Ortiz como entrenador. Una vez finalizado el encuentro parece que a Ricardo Tapia, al emperador Cáceres, no le gustó algo que hizo un defensor de San Sinena. Y a partir de ahí se armó la trifulca, la pelea, empezaron las piñas, se generaron tumultos. La policía que no podía controlar a los jugadores. Y esto es producto del penal que se cobró cuando se estaba finalizando el partido. Parece que no gustó. Y se armó el revuelo importante. La policía intentaba calmar a los jugadores, a ambos planteles. Pero en definitiva fue empate entre San Sinena y Desamparados. En el estadio Hugo Moyano, Camioneros iba a ser fuerte de local e iba a vencer 2 a 1 a Ferro de General Pico. Comenzaba perdiendo el encuentro a los 4 minutos del complemento. De la mano de Brian Noriega, que con ese testazo ponía el 1 a 0 parcial. El empate a los 40. De esa segunda parte, cuando se estaba finalizando el encuentro, faltaban 5 minutos. Llegaba este bombazo de derecha de Alan Olinik. Que la clavaba a un ángulo imposible para Pablo Fernández. Y ponía el empate parcial. Me parece que este va a ser uno de los mejores goles del año. Hay que anotarlo. Tres minutos después, a los 43. Axel Muzarella. Iba a aprovechar esta jugada individual. La ponía por entre las piernas de Fernández. Y ponía el 2 a 1 definitivo en lo que fue victoria de Camioneros. El tercer triunfo al hilo. En el cual alcanzó los 15 puntos. Esportivo Peñarol volvía a ser de local en el Ramón Pablo Rojas. E iba a igualar 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar. El partido se iba a abrir a los 23 minutos de esa primera parte. Con esta jugada polémica. En la cual Sergio Testa ve infracción y por ende penal. El que se iba a hacer cargo de la pena máxima. Iba a ser Claudio Acosta. Que la pone hacia un palo. Imposible para Ramiro Vizcarra. Y comenzaba ganando el conjunto local. Con este gol de penal. El empate. Iba a llegar a los 28 minutos. Rápidamente iba a igualar. El conjunto de Bolívar. Después de este rebote. Aparecía Enzo Fernández. Para poner el 1 a 1 definitivo. En lo que fue empate. Y fue el tercer encuentro sin triunfos. Para Peñarol. Dos empates. Y una caída. Ciudad de Bolívar. Quinto partido de visitante. Sin un triunfo. Y el último partido de esta zona. Se iba a dar en Mendoza. Entre Huracán Las Heras. Y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. Que empataron 1 a 1. El encuentro se iba a abrir. A los 11 minutos. De esa primera parte. Después de un tiro libre. Desde la izquierda. En el cual hay una mano. Supuestamente. Que ve el árbitro del encuentro. Jonathan Correa. Y por eso cubra penal. Amonesta al jugador de Huracán. Y el que se iba a hacer cargo. De la pena máxima. Iba a ser Matías Reali. Se la pone a un palo. Imposible para Daniel Moyano. Se ponía adelante. El conjunto visitante. Con este gol de Reali. Cuando se estaba muriendo. La primera parte. Iba a llegar esta jugada. En la cual. Dayan García. Se va expulsado. Por juego brusco. Eso entiende. El árbitro del encuentro. Y se queda con un jugador. Menos. Para la segunda parte. El empate. Iba a llegar. Con este testazo. A los 23 del segundo tiempo. De Marcos. Barrera. En el cual. Huracán empató. Sus últimos. Tres partidos local. Ocho partidos. Que no gana. Tres empates. Y cinco derrotas. Tabla de posiciones. De la zona sur. Del torneo federal A. La lidera Olimpo. Con 29 puntos. Al igual que Deportivo Madrid. Le siguen Cipolletti. E Independiente de Chivilcoy. Con 26. Partidos destacados. De la próxima fecha. Desamparados. Va a estar recibiendo. A Juventud de Unida de San Luis. Lo mismo va a ser. Independiente de Chivilcoy. Ante Olimpo. Cipolletti. Ante Deportivo Madrid. Ante Olimpo.